Ok. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla a sugerencia de algunas personas, algunos amigos, amigas. Le voy a ir a compartir un poco de la investigación que fue publicada recientemente y también para que conozcan un poco la investigación que estoy desarrollando en mi tesis doctoral. En particular hoy voy a hablar sobre la potencialidad del uso de imágenes satelitales y algunos algoritmos de aprendizaje de máquina para mapear variación florística, patrones florísticos en la Amazonía de Perú. Lo que vamos a conversar hoy es un poco acerca de por qué es que hacemos esta investigación de combinar estas imágenes satelitales y hacer estas predicciones en toda la Amazonía de Perú. Y vamos a, en particular, hablar sobre un artículo científico recientemente publicado sobre, bueno, el uso de imágenes satelitales para mapear estos patrones florísticos en la Amazonía. Al final vamos a, o voy a mencionar un poco las conclusiones, cuáles son los mensajes claves, qué se puede hacer con esto, qué más podemos hacer. Y al final les rogaría todas las preguntas, comentarios, dudas que tengan, apuntarlas, y al final poder discutir. Voy a tratar de responder cada una de las preguntas que existan. Esperamos que el tiempo sea suficiente y voy a estar a la disposición quizás después, en caso no exista, no tengamos tiempo. Esta investigación que les voy a presentar ahora forma parte de un proyecto, de una tesis doctoral, que básicamente es usar imágenes satelitales a diferentes escalas geográficas. Cuando me refiero a escalas geográficas, me refiero a diferentes extensiones, diferentes áreas. Y usar estas imágenes satelitales para predecir tanto distribuciones de especies arbóreas, como para predecir también patrones florísticos, variación florística. Y esto lo estoy haciendo a diferentes escalas, como por ejemplo, escalas más, lo que le llamo locales, en el distrito, por ejemplo, de Iberia, en Madre de Dios, en la provincia de Tahuamano, hablando de áreas pues de medio millón de hectáreas. Y más, si aumentamos un poco la escala o la extensión, cuatro millones de hectáreas, estoy analizando un poco la variación florística entre bosques de bambú y bosques no dominados por bambú, y la relación, cómo podemos usar imágenes satelitales para eso. Y en particular, si incrementamos esto a una escala aún más amplia, el día de hoy en particular voy a hablar sobre el uso de imágenes satelitales para predecir patrones florísticos en toda la Amazonía peruana. Es parte de un proyecto más grande y ese es el foco de atención de la presentación del día de hoy. Sabemos que nuestra Amazonía, no solo la Amazonía peruana, la Amazonía en general, es un ecosistema muy complejo, es un ecosistema muy heterogéneo, extremadamente extenso y biológicamente diverso. Por ejemplo, si en una sola hectárea en nuestra Amazonía podemos encontrar más especies de árboles que en toda Europa. Y sabemos también que colectar información en la Amazonía es muy complicado. Colectar una hectárea de datos en campo puede tomar varias semanas de trabajo y puede costar muchísimo dinero. Ahora imaginen, pues, miles de millones de hectáreas, que es lo que cubre toda la Amazonía. Entonces, este ecosistema complejo, este ecosistema diverso, experimenta diferentes presiones, ¿no? Diferentes presiones por actividades humanas, principalmente. Muchas áreas son deforestadas anualmente. Quizás la tasa de deforestación en los últimos años quizás no ha sido o no sigue incrementando la tasa, pero estamos hablando igual del año pasado en Perú fueron 140 y pico mil hectáreas deforestadas. Este año, con el 2019, 147 mil hectáreas, si no me equivoco. El año anterior fueron como 155 mil hectáreas. Y en el 2017 sí hubo un poco más. Entonces, si bien es cierto, estamos, la tasa está un poco menos, igual es un área bastante considerable. Entonces, tenemos extensas áreas donde aún no conocemos la diversidad biológica. Entonces, justamente esa combinación de complejidad, de diversidad y estas presiones, pues, hace que sea un ecosistema prioritario para la investigación. Y justamente esa es la idea de mi doctorado, ¿no? De usar información existente de datos de campo y otro tipo de información existente, como por ejemplo las imágenes satelitales y otras capas ambientales disponibles para poder, digamos, poder estimar, predecir en base a los lugares donde sabemos o tenemos información, poder estimar en áreas donde aún no tenemos información, qué cosas pueden existir. Y, pues, estas imágenes satelitales, muchas de ellas son, están disponibles de forma gratuita. Y lo interesante de estas imágenes es, pues, que proveen información espacialmente y temporalmente continua sobre áreas extensas. Y justamente esa potencialidad de tener información continua en áreas extensas es que, al combinarlo con información en campo, podemos generar algunas extrapolaciones, podemos generar modelos que nos permitan conocer, de cierta forma, un poco más áreas donde aún no tenemos información. Pero, ¿qué son estas imágenes satelitales? La mayoría de ustedes quizás está familiarizado con esto, pero básicamente, pues, son fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio, ¿no? Diferentes cuerpos, diferentes objetos como los suelos, el agua, la vegetación, inclusive diferentes especies de árboles o diferentes especies de plantas, pues, reflejan la radiación del sol de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico que ven en la pantalla, podemos ver el espectro electromagnético, la longitud de onda, y cómo es que diferentes cuerpos en general reflejan o cómo se comportan en diferentes partes de este espectro electromagnético. Por ejemplo, si ven la curva de color verde, pueden ver que es una curva firme espectral de la vegetación, que existe un gran pico o un gran aumento de esta reflectancia entre ese número que ven 4 y 3, que es la diferencia entre el espectro infrarrojo y rojo. Y este tipo de características de diferentes objetos, sea vegetación, sea diferentes ecosistemas o especies, inclusive hace, pues, interesante el uso de estos valores de reflectancia. Y justamente esta información, estos valores de reflectancia, de cuánto, porcentaje de reflejado de diferentes objetos, pues, es información útil para diferentes estudios de biodiversidad, diferentes estudios de diversidad biológica, como, por ejemplo, hay mucho bagaje de estudios que ya han utilizado estas imágenes satelitales, estos valores, para poder predecir algunas características del suelo. Por ejemplo, en la Amazonía se han utilizado estas imágenes satelitales para predecir algunas características, como, por ejemplo, la capacidad de intercambio cationico. Y también estas imágenes satelitales se han utilizado para poder predecir cambios en la composición florística de diferentes grupos de plantas. Algunos helechos, otro tipo de arbustos, como, por ejemplo, las melastomatáceas. Y también estas imágenes satelitales, en general, son útiles para caracterizar ecosistemas, para interpretación, para generar información sobre coberturas del suelo y tipos de vegetación. Existen algunos problemas, porque estamos en zonas tropicales donde la nubesidad, por ejemplo, llueve mucho, ¿no? Y esto genera algunos inconvenientes, ¿no? Pero ya se han planteado metodologías que puedan abordar estos problemas, como, por ejemplo, efectos atmosféricos, como el problema de la nubesidad, por ejemplo, o efectos direccionales, ¿no? Dependiendo de la hora donde pase el satélite, la sombra, pues, puede diferir un poco entre las imágenes satelitales. Pero estas metodologías, ya se han desarrollado metodologías que abordan nuestros problemas. Y recientemente se publicó, por ejemplo, un compuesto, no un mosaico, sino un compuesto de imágenes satelitales lanzas de toda la Amazonía en general. Y justamente este compuesto de imágenes lanzas de toda la Amazonía puede ser utilizado para diferentes estudios de biodiversidad, diferentes estudios ecológicos. Y es un producto que es radiométricamente consistente, que no tenemos estos problemas de nubes, los problemas atmosféricos, en fin. Ya existe información que nos pueda permitir utilizar esto para hacer estudios a gran escala. Por ejemplo, si vamos un poco, hacemos un zoom en ese rectángulo blanco que ven, ese es el abanico del Pastaza, en el norte de Perú, pues, podemos ver que usando estas imágenes satelitales podemos caracterizar ya simplemente una interpretación simple de diferentes tipos de ecosistemas. Por ejemplo, los colores azules, algunas zonas lineales, pues, son diferentes ríos. No sé si ven el mouse, pero uno de estos ríos principales es el río Marañón. Por aquí estaría el río Cayal y juntarse los dos, pues, forman el río Amazonas. Y esos otros colores poco azulados, pues, son ecosistemas hidromórficos o los colores un poco más morados. Son zonas también inundables. Y también podemos ver otro tipo de mosaico de ecosistemas, como, por ejemplo, ecosistemas o bosques de tierra firme. Hay algunos bosques secundarios. En fin, podemos tener información continua de grandes extensiones. Y eso es lo súper interesante de estas imágenes satelitales. Ahora lo vemos en un color, un falso color, pero también podemos ver esa misma imagen en un color verdadero, un poco similar a lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Y, bueno, ahora sí podemos ir un poco más a detalle acerca de la investigación que vamos a presentar, que es el, bueno, mapear patrones florísticos de árboles en la Amazonía peruana usando estas imágenes satelitales o teledetección y aprendizaje de máquina o machine learning. Para entender esto, voy a tratar de resumirlo un poco al inicio y vamos a ir poco a poco yendo un poco más acerca de la metodología y los resultados en general. Pero tenemos información de nuestra Amazonía, no tenemos, digamos, un esfuerzo de colección enorme, pero existe información. Existe información, existen colecciones botánicas, colecciones biológicas, bastantes esfuerzos de colección biológica. Si es suficiente o no, bueno, es un área bastante extensa, pero existe información. Y en particular, en esta investigación estoy haciendo uso del Inventario Nacional Forestal, información de las parcelas proporcionadas por CERFOR. Ha sido muy grato trabajar en conjunto con CERFOR. Ellos han compartido, desde el inicio estuvieron interesados en compartir la información justamente para poder generar más información y conocer un poco más nuestros bosques. Pero bueno, tenemos información de parcelas forestales en la Amazonía, ¿no? Para cada una de esas parcelas, pues tenemos información florística, ¿no? Sabemos qué especies hay, qué géneros de árboles, cuántos de ellos hay, etcétera. Entonces, tenemos información florística. Y también tenemos otro tipo de información accesible, ¿no? Que son las imágenes satelitales. Entonces, para cada una de estas imágenes, de estas parcelas, pues también podemos extraer cada una de estas diferentes bandas o de estas diferentes valores de reflectancia de las imágenes satelitales. Y entonces, también para cada parcela también podemos extraer información espectral. Y en, digamos, en términos súper simples, la idea en general de esta investigación, pues es utilizar esta información espectral para poder predecir, estimar esta información florística usando Machine Learning, en particular un algoritmo que es Random Forest. Y al hacer esto, la idea principal, pues es generar información o hacer estas predicciones florísticas espacialmente para conocer la variación florística en áreas extensas, en áreas donde aún no tenemos información. No significa que estamos reemplazando la información de campo, simplemente con información existente podemos hacer predicciones y posteriormente con más información en campo podemos verificar, validar, verificar esto. Y por ejemplo, en el mapa florístico que ven en la parte derecha, no es un mapa quizás como algunos otros estudios han realizado, que es un mapa de riqueza, del número de especies. No, en este caso es un mapa de variación florística o de composición florística donde áreas de diferente color pues representan bosques o ecosistemas que tienen una composición florística única. Entonces, por ejemplo, si vemos los bosques ¿me pueden escuchar? Creo que hay algunas personas que no podían escuchar. Sí, ok, gracias. En el mapa florístico pues diferentes colores como les comentaba representan áreas que tienen una composición florística única, una combinación de taxones, de especies, de géneros únicas. Por ejemplo, en el abanico del pastaza esos colores medios verde, verde, limón, pues no significa que tiene más especies de árboles, significa que tiene una composición, una combinación de especies diferente a quizás estos bosques montanos o sub- así montanos en esos colores medios morados que ven o justamente esas áreas moradas pues difieren en composición a esas zonas más verdes que quizás son bosques por ejemplo secundarios. Entonces esa es la idea, ambos son muy importantes conocer la riqueza de especies pero también es importante conocer la variación o la composición florística. Eso es en resumidas cuentas, ahora vamos a ir un poco a detalle en diferentes partes de la metodología y diferentes partes de los resultados que es lo que encontramos. Los objetivos principales de investigación pues eran principalmente saber pues cuál es la relación entre estos patrones florísticos con imágenes satelitales y otras capas ambientales disponibles. Cuando me refiero a capas ambientales hay mucha información disponible climática o bioclimática, información de suelos, información de elevación, entonces ahora en esta investigación usamos tanto imágenes satelitales como otras otras capas ambientales y todos los patrones florísticos que vamos a ver en adelante son a nivel de género de árboles, más adelante voy a explicar un poco más el porqué o la lógica detrás de esto a nivel de género. Otro objetivo es visualizar esta variación florística, es decir, generar este mapa florístico que pudimos observar un poco antes y finalmente clasificar este mapa y ver si estas clases determinadas cuentan con algunas especies o géneros característicos indicadores para darle alguna forma una relevancia ecológica a estas clases. ¿Qué información utilizamos? Parte de la metodología pues usamos si vemos de las capas climáticas usamos información de Chelsea las 19 variables bioclimáticas que es una combinación básicamente entre rangos de temperatura variabilidad estacionalidad no solo temperatura pero también precipitación otro tipo de variables ambientales que usamos son variables topográficas como por ejemplo la elevación y variables o características del suelo como la capacidad de intercambio cationico. Adicionalmente de esas variables ambientales que le llamamos ambientales en adelante también tenemos información de estos datos de las imágenes satelitales Landsat es una estamos utilizando este este compuesto de la Amazonía este compuesto Landsat pero bueno cortado a los límites de Perú esas son las capas que utilizamos y la información florística de los datos de campo fueron datos del inventario nacional forestal en particular no sé si qué tan familiarizados estén con este inventario de Perú pero bueno son fue dividido en cinco paneles la idea es que entre estos cinco paneles se tomen alrededor de 1800 un poco más de 1800 parcelas a lo largo de todo el Perú y básicamente yo me estoy focalizando no en la costa no en los Andes sino básicamente en la Amazonía peruana entonces en esta investigación estoy usando datos del panel número uno de este inventario nacional forestal y en particular dentro de la Amazonía peruana ellos dividieron de la forma como planificaron este inventario pues fue dividido en diferentes ecozonas lo que llamaron ecozonas como por ejemplo selva baja fue una ecozona los triángulos que ven de color verde ecosistemas hidromórficos los triángulos que ven morados y selva alta que en verdad dividieron en dos selva alta de difícil acceso y selva alta aquí lo llamamos simplemente selva alta de color naranja entonces con estos datos del inventario nacional forestal pues como les comentaba tenemos información florística en cada una de estas parcelas pues sabemos que fuimos a campo identificamos las especies el inventario en general si tiene identificaciones a nivel de especie si o sea cuando creo que quizás ahora voy a explicarlo y en adelante lo podemos discutir pero los datos del inventario pues fueron desde el 2013 y la data que fue compartida entre el 2013 y el 2018 entonces hay un despliegue de brigadas donde cada brigada pues tenía un especialista botánico el especialista botánico va a campo identifica algunas especies inclusive en campo le pone nombre y apellido algunas especies que no está o unos especímenes que no está seguro pues colecta la información genera vouchers y esto se lleva a un herbario local y luego se identifica la información hasta donde se puede entonces hay información a nivel de especie hay información a nivel de morfe especie y hay algunos algunos datos que que aún no se ha podido identificar ¿no? y esta información alguna información fue tomada en el 2013 por alguna brigada otra información pues fue tomada en el 2018 por otra brigada y hasta que no haga una una verificación cruzada ¿no? de de estos especímenes estos datos colectados no podemos estar 100% seguros si por ejemplo yo fui a campo y pues colecté una Ocotea y pues no sé qué Ocotea es ¿no? le llamo Ocotea SP1 tengo otra Ocotea que no sé cuál es exactamente pero le llamo SP2 porque sé que son diferentes ¿no? sé que son diferentes pero no las conozco pero otra otra brigada pues tomó información de una Ocotea pues si también la llamó quizás SP1 entonces no es la la misma de de la otra brigada entonces existen algunos problemas con estas identificaciones es importante llevar a taxonomías certeras pero sabemos que es muy difícil ¿no? sabemos que tenemos quizás en toda la Amazonía estimadas 16.000 especies de árboles de las cuales conocemos pues una porción poco a poco de ese número pues conocemos entonces por esa razón decidimos trabajar a estas alturas ¿no? con la información que tenemos ahora a nivel de género entonces esto en adelante me voy a referir a nivel de género estos patrones florísticos son a nivel de género quizás podemos discutir un poco más acerca de esto pero bueno tenemos información de cada parcela entonces para estas en este caso fueron 157 parcelas que utilicé utilizamos perdón para cada parcela sabemos qué géneros o qué taxones ¿no? esto puede ser visto como ven ahora en la tabla como una matriz de abundancia una matriz de presencia y ausencia y pues con esta información podemos derivar diferentes índices de similaridad o por el contrario de disimilaridad hay diferentes índices para caracterizar esto por ejemplo Sorensen Hacard Precourges etcétera dependiendo del tipo de información que tenemos y con esto pues podemos saber entre un par de parcelas qué tan similares florísticamente son o qué tan distintas son si por ejemplo vemos la parcela 1 y la parcela 2 ahí podemos ver que no comparten ninguna en este caso ningún género la parcela 1 pues tiene la taxa B, C, D ¿no? y la parcela 2 solo tiene la taxa A entonces no comparten ninguna especie entonces podemos decir que son florísticamente diferentes pero si comparamos pues 1 la parcela 1 con la parcela 3 vemos que comparten los géneros B y D ¿no? entonces son más similares entre ellas entonces con esta información estas matrices podemos conocer un poco más qué tan similares o qué tan distintas son florísticamente cada par de parcelas pero por otro lado también tenemos para cada parcela valores sobre la reflectancia de estas bandas del satélite Landsat y también otras características climáticas como la temperatura la precipitación características del suelo y elevación entonces para cada parcela tenemos información florística y también tenemos información digamos ambiental información de imágenes satelitales en el espacio geográfico pues tenemos las coordenadas de cada una de estas parcelas forestales los colores son los mismos que vimos anteriormente selva baja verde zonas hidromórficas morado y selva alta en los colores naranja esto es en el espacio geográfico y para cada una de esas parcelas pues sabemos qué géneros qué taxones existen en cada una de ellas y como conversamos en la diapositiva anterior con eso con esa matriz podemos generar por ejemplo índices de disimilaridad qué tan diferentes son florísticamente cada par de parcelas pero podemos compararlo entre una la 1 y la 2 la 1 y la 3 la 1 y la 4 cada par de parcelas pero podemos reconstruir estas diferencias florísticas y generar una ordenación florística y podemos visualizar esto en un espacio digamos florístico ¿no? existen diferentes formas de hacer ordenaciones florísticas utilizamos en esta investigación una que es NMDS pero existen otras metodologías como por ejemplo análisis de coordenadas principales también pero bueno utilizamos esta metodología básicamente en base a esa matriz y estos índices de disimilaridad podemos visualizar o digamos reducir esa información florística y visualizarlo en diferentes números de ejes en este caso podemos visualizarlo en tres ejes un eje florístico 1 que en adelante le vamos a llamar NMDS 1 un eje florístico 2 y un eje florístico 3 y cómo podemos interpretar este gráfico es pues que puntos o en este caso son parcelas que están más cerca entre sí básicamente son florísticamente más similares y por el contrario si unos dos de esos puntos están muy alejados pues simplemente es que son florísticamente más diferentes es decir que comparten menos especies o quizás no comparten ninguna ¿no? entonces es una forma de visualizar de representar esta información florística o podemos visualizar estas gradientes florísticas en este caso en tres ejes y visualizarlo en un ambiente pues tridimensional en este caso entonces esta información esta ordenación florística que nos muestra estos puntos si están más cercanos son más similares florísticamente o por el contrario más distantes más diferentes florísticamente pues podemos ver hacer una regresión simple entre cada uno de estos ejes y diferentes variables ambientales es el objetivo número uno de nuestra investigación ver cuál es la relación entre los patrones florísticos y estas capas ambientales y las imágenes lanzan entonces podemos ver este mismo eje que ven aquí lo voy a poner en el eje vertical y en el eje horizontal voy a poner los valores por ejemplo de la de la banda cuatro que es la banda infrarroja del satélite lanzar y si nos fijamos únicamente en la en esta línea negra ¿no? es una regresión simple que que básicamente explica ¿no? que estos valores del satélite de la banda cuatro el satélite de lanzar pues representan o explican el 45% de esta variación florística o este eje florístico número uno entonces esto lo podemos hacer no solo para el eje uno pero para los diferentes ejes si agarramos el eje dos podemos hacer lo mismo lo ponemos ahora en el eje vertical este eje florístico dos y ahora lo ploteamos por ejemplo con una variable bioclimática que es digamos la temperatura mínima del mes más frío y si nuevamente vemos esta esa línea negra pues una regresión lineal simple vemos que esta variable dio seis pues explica el 21% de esta de esta gradiente florística en el eje florístico dos y lo podemos hacer de la misma forma en el eje tres y en este caso tenemos el eje tres de forma vertical y en este caso la variable bioquince que es la estacionalidad de precipitación nuevamente si simplemente vemos la línea negra vemos que esta variable bioquince pues explica el 19% de esta de esta gradiente en el eje tres este eje florístico número tres entonces esto lo podemos hacer pues con todas nuestras variables del satélite de Landsat ¿no? y también con las diferentes variables ambientales cada una de estas 19 variables bioclimáticas y también la elevación de EM y la capacidad de intercambio hidratónico pues y vemos que hay ciertas variables que están correlacionadas de forma estadísticamente comprobada con cada uno de estos ejes ejes florístico uno dos y tres por ejemplo vemos que este eje florístico esa gradiente florística de la primera está relacionada principalmente con estos valores de reflectancia de Landsat con todas las bandas como pueden ver en la tabla pero principalmente con las bandas del infrarrojo el infrarrojo y el infrarrojo de onda corta que son las bandas pues cuatro cinco y siete en este caso aunque también la banda número dos que es este la banda verde también está relacionada de forma significativa y en menor grado pues también con suelos como la capacidad de intercambio católico la elevación y algunas otras variables climáticas si vemos únicamente el segundo eje está relacionado principalmente con capas climáticas y de la misma forma con el eje ese tercer gradiente florístico está relacionado con capas climáticas también recordemos que hasta ahora es simplemente una regresión simple pero sabemos que en la naturaleza pues las las relaciones son mucho más complejas no son lineales es mucho más complejo y por esto es que también una de las razones por las cuales decidimos utilizar otro tipo de metodología como por ejemplo estos algoritmos de random forest es justamente por eso sabemos que son relaciones mucho más complejas y lo que pretendemos hacer en estas investigaciones pues sabemos que para cada una de estas parcelas cada parcela pues ocupa una posición en cada uno de estos ejes florísticos 1, 2 y 3 entonces digamos la parcela número 1 pues en estas coordenadas referenciales florísticas ocupa pues la posición 1.8 el eje 2 la posición pues 1.2 y en el eje 3 la posición 1.3 entonces ¿cuál es la idea? para cada parcela sabemos qué posición ocupa cada eje florístico y también tenemos pues información acerca de cada variable ambiental y cada variable del satélite lanzal entonces la idea en general es pues predecir cada uno de estos ejes 1, 2 y 3 como una función de estas variables ambientales y estas variables del satélite lanzal entonces es decir nuestras variables dependientes no son el eje 1, 2 y 3 florístico nuestras variables independientes son pues estas variables ambientales y estas variables del satélite lanzal y esto lo estamos haciendo con aprendizaje algoritmos de aprendizaje automático en este caso con el algoritmo Random Forest ¿por qué el algoritmo Random Forest? bueno es un algoritmo que en general tiene se espera que tiene un alto poder predictivo a diferencia de otros algoritmos de aprendizaje de máquina pues se puede conocer un poco acerca de la importancia de las variables podemos interpretar fácilmente darle un sentido no es simplemente una caja negra metemos la información la sacamos y no podemos interpretarla si podemos saber un poco más acerca de la importancia de cada variable es relativamente rápido en comparación de otras de otros algoritmos pues permite relaciones no lineales entre la información que es algo que es muy importante también y también otra razón es que ya toma en cuenta sabemos que existen problemas con los variables que usamos en nuestros modelos pues están autocorrelacionadas entre sí algunas metodologías como por ejemplo esta pues ya toma en cuenta esta la autocorrelación de variables y ahora voy a explicar rápidamente más o menos cómo es que funciona este este algoritmo tenemos por ejemplo 157 parcelas y cómo funciona este algoritmo de Random Forest es pues genera una muestra aleatoria de estas por ejemplo en este caso 157 observaciones y toma aleatoriamente por ejemplo 70% de estos valores de forma aleatoria con reemplazo no y podemos hacerlo n veces y cada uno de estos de estos estas submuestras son lo que son llamados árboles cada árbol corresponde aproximadamente 70% de un muestreo aleatorio con reemplazo en este caso en nuestra investigación generamos pues 500 árboles y para evitar correlación entre árboles cada uno de este conjunto de datos va a generar una predicción un modelo una predicción un modelo y para evitar correlación entre estos en estas predicciones pues se genera también una muestra aleatoria de las variables es decir tenemos para este conjunto de datos tenemos en general en esta investigación teníamos 27 variables pues no se van a utilizar las 27 variables se va a utilizar aleatoriamente un porcentaje de estas variables que va a ser diferente a las variables utilizadas en el en el conjunto de datos 2 o en el 3 o en el 4 o en el n de esta manera pues evita que haya una auto o una correlación entre las variables eso es lo que les comentaba antes que esto ya toma en cuenta la autocorrelación de variables y como les comentaba cada uno de estos este subconjunto o esta submuestra va a generar una predicción va a generar un modelo entonces vamos a tener o tuvimos en este caso pues 500 predicciones para cada uno de nuestros ejes el eje 1 2 3 utilizando las variables ambientales y las variables del satélite de Landsat y todas estas predicciones pues generan una predicción promedio estamos hablando de una regresión entonces una predicción promedio si fuese una clasificación en este caso no es una clasificación es una predicción es una regresión si fuese una clasificación pues tomaría si esto fuese digamos clase A clase B o clase C pues toma la mayoría pero esto es una regresión y al final pues esto es el modelo final del algoritmo Random Forest eso es como funciona el algoritmo este algoritmo tiene algunos inconvenientes como todas las metodologías tienen inconvenientes pues quizás uno de los problemas en general es que existe un sobreajuste son modelos muy complejos muy complicados que al final si bien es cierto te dan un poder predictivo alto quizás a la hora de utilizar información independiente para utilizar o validar esta información pues no se ajusta entonces para evitar este tipo de sobreajuste hicimos una selección de variables para cada uno de los ejes por ejemplo lo bueno de este algoritmo es que te permite saber qué variables son más importantes entonces de una forma se puede también seleccionar variables que son más importantes en este caso es en base a cuánto es que se pierde o cuánto es que se gana error si es que excluyes cada variable pero lo que hicimos es una metodología diferente que es una metodología de selección variables que lo que hace es agarra todas las posibles combinaciones de cada par de variables es decir tomo la banda uno y la banda dos genero un modelo con eso me va a generar un modelo un desempeño por ejemplo un coeficiente de determinación pues de 0.5 luego agarro la banda uno y la banda tres y me va a generar también un modelo y voy a tener un valor de desempeño y así sucesivamente genera todas las posibles combinaciones genera modelos hasta que de todas las posibles combinaciones de cada par de variables encontramos cuál es la mejor combinación de este par de variables y adicionalmente vamos agregando una tercera variable todas las posibles combinaciones restantes hasta que encontramos la tercera variable que genera un incremento en los modelos así sucesivamente y se va incrementando más variables que siguen adicionando poder predictivo a los modelos hasta que ya no pues ya no existe ningún aumento del poder predictivo y ahí se corta el proceso hicimos esto para el eje 1 para el eje 2 pues y para el eje 3 de esta manera hicimos una selección de variables una forma de controlar este sobreajuste ¿qué más hicimos para controlar este sobreajuste? hicimos una validación cruzada en bloques y también aleatoria es decir todos los datos del inventario nacional forestal que usamos para la investigación la dividimos en 5 zanjas latitudinales un bloque 1 bloque 2 bloque 3 bloque 4 y bloque 5 ¿qué es lo que hicimos? pues usamos estos 4 bloques para generar los modelos para entrenar los modelos para crear los modelos y el otro bloque lo usamos para validar los modelos luego pues tomamos este otro bloque para validar y el resto para entrenar los modelos pues y así sucesivamente hasta generar todas las combinaciones posibles y con esto no solo también tomas en cuenta el sobreajuste pero sino también tomas en cuenta la autocorrelación espacial y eso es muy importante también y al final pues tomas una validación promedio y unos modelos promedio y al final se genera todo esto todas las predicciones en base a esta combinación promedio otra forma de estimar o de controlar este sobreajuste para resumir tenemos la información de los puntos de la información florística que generamos esta ordenación florística y conocimos cada uno de estos ejes o gradientes florísticas y eso fue nuestra variable dependiente cada uno de estos ejes y como les comentaba cada uno de esos puntos solo tenemos información de esos puntos hay información donde no tenemos áreas donde no tenemos información pero si tenemos información ambiental de esas áreas que son las variables independientes que son las variables Landsat Bioclean suelos y elevación y ahí si pues si tenemos información de toda el área toda la Amazonía peruana y la idea es pues llenar estos vacíos de información predecir poder estimar en esas áreas donde aún no tenemos información y llenar esos vacíos y eso pues lo hicimos en resumidas cuentas modelando prediciendo cada uno de estos ejes utilizando estas variables independientes y predecir cada uno de estos ejes espacialmente entonces lo que hicimos es cada uno de estos ejes utilizando estas variables y esta metodología generamos estas capas de cada uno de los ejes por ejemplo el eje 1 un coeficiente de determinación alto también el eje 2 y el eje 3 un poco menos pero este significativamente estadísticamente significativo y aquí podemos ver cada uno de estos ejes florísticos estas gradientes florísticas ¿qué significan estas gradientes? recuerdan que si dos puntos estaban cerca o alejados perdón son florísticamente diferentes eso lo podemos ver de la misma forma en este mapa pero lo podemos ver por colores si vemos este color aquí rojo bordeando los Andes de Perú pues son diferentes en composición florística a estos bosques que son de color verde entonces para cada uno de estos ejes lo podemos ver espacialmente también o por ejemplo en el eje 2 este abanico del pastaza estos colores azules pues los bosques de aquí pues son diferentes florísticamente también pues a los bosques que siguen los Andes o a los bosques de tierra firme en la parte sur de Perú y de la misma forma con el tercer eje la tercera gradiente florística también estas zonas hidromórficas de color rojo que vemos aquí pues son diferentes también florísticamente a los bosques por ejemplo de bambú en la parte sur o central de Perú y tenemos los valores observados de estos gradientes de estos ejes florísticos como vimos y ahora tenemos también los valores predichos espacialmente de cada uno de estos ejes pero estábamos viendo estos ejes de manera en tres dimensiones y ahora estamos viendo estos mapas pues uno por uno unidimensionalmente felizmente pues podemos visualizar esto no digamos en tres dimensiones pero podemos sobreponer estas capas predichas espacialmente de estos tres gradientes florísticos en una sola imagen y lo que podemos ver es un compuesto RGB donde esta capa uno o el eje uno se lo asigno al color rojo el eje dos se lo asigno al color verde y el tercer eje se lo asigno al color azul lo que vemos en ese mapa de Perú ahora es que como les comentaba al inicio diferentes colores pues representan áreas que son únicas en composición florística no se refiere que tienen más especies o más taxones significa que esta área por ejemplo azul en esta zona bueno no al sur sur pero tirando para el sur son bosques de bambú por ejemplo la composición florística de esta zona de bambú pues difiere a esta zona del abanico del pastaza las especies o en general los taxones que se compartan pues son diferentes entonces cada color como les comentaba representa áreas que tienen una combinación única florísticamente en este caso recordemos de género y este es pues el mapa de variación florística a nivel de género en la Amazonía peruana que logramos definir y el último objetivo ahora perdón aquí podemos ver la variación florística que era el segundo objetivo de nuestra investigación y el tercer objetivo era clasificar esta variación florística y conocer pues si existen taxones en este caso géneros indicadores que le puedan dar una relevancia ecológica a cada una de estas clases y dividimos a este mapa continuo florístico pues en 10 clases podemos si es necesario podemos conocer un poco más por qué fueron 10 clases en adelante pero aquí podemos ver la zona del abanico del pastaza y si hacemos un zoom no vemos áreas que interpretamos como las zonas de aguajales áreas hidromórficas donde predomina pues sabemos especies como la palmera mauritia flexuosa estas otras áreas que interpretamos como bosques estacionalmente inundables luego aquí siguiendo los andes vemos ese color azul que son nuevamente son áreas o bosques que tienen una composición florística similar y en la parte sur aquí hacemos un zoom y vemos que esos colores naranjas son los bosques de bambú bosques que son dominados por bambú no es que solo tiene bambú y bueno también los andes y también bosques de tierra firme en la parte sur lo que hicimos es a cada una de estas clases hicimos un análisis de no especies indicadoras pero de géneros indicadores y que encontramos los bosques de tierra firme en la parte norte pues estos géneros son géneros indicadores de estos bosques como era de esperarse mauritia pues es un género indicador de esta zona de aguajales esta zona hidromórfica en el caso de otros bosques en la parte sur de Perú Cusaea y Coralibaea son también géneros que son indicadores de estos bosques en las áreas de bambú encontramos por ejemplo que Batocarpos y Cabalinesia son géneros indicadores de esta zona difiere un poco con lo que conocíamos otros otros estudios han también estudiado estos bosques de bambú y algunas bosques de bambú también estaban relacionados con unas especies de palmeras en este caso es lo que encontramos estos colores de color morado capirona y bertoletia castaña que sabemos que también existe por esas zonas son los géneros indicadores y siguiendo los Andes géneros que son indicativos de estos ecosistemas de montaña que es siatea que bueno no es un árbol pero sí fue considerado aquí tanto palmeras como lechos arbóreos ironima y también por ejemplo cinchona también estaba incluido aquí como un género indicador y eso era básicamente lo que yo quería darles a conocer hoy es un resumen de esta investigación que les comparte en enlace también y que está disponible de libre acceso también y para terminar pues encontramos que estos patrones florísticos ya sabíamos que las variables climáticas y ambientales son muy importantes para determinar patrones florísticos no solo en árboles sino también en otros grupos de plantas pero estos valores de reflectancia del satélite Landsat no ha sido aún evaluado en árboles ha sido evaluado ya para helechos y algunos arbustos como las tomatáceas y en este caso encontramos que también estas variables del satélite Landsat y las variables ambientales también están relacionadas con estos patrones florísticos arbóreos en la Amazonía peruana como vimos en la regresión simple este primer eje florístico estaba relacionado principalmente con estos valores espectrales del satélite Landsat pero también los ejes secundarios con variables climáticas y pues al combinar datos de este inventario nacional forestal proporcionado por SERFOR datos de teletección y estos algoritmos de aprendizaje de máquina pues pudimos obtener una predicción espacial de la variación florística de nuestra Amazonía y esto es robusto tiene sentido con otros estudios y esto puede ser aplicado también en otras regiones tropicales y la idea también es reducir brechas de investigación y identificar áreas de conservación adecuadas como les comentaba al inicio no es que se va a reemplazar necesitamos la información de campo es primordial y más información puede inclusive validar y lo que sigue en adelante es hacer esto con otros grupos de plantas vamos a hacerlo con bueno con palmeras podemos hacerlo con helechos podemos hacerlo con otros grupos de plantas y también pues utilizar más información sabemos que el inventario nacional forestal avanza ya hay información del segundo panel y esta información va a ser muy útil para poder seguir validando modelos que sean más precisos para reducir información reducir brechas de información y para terminar antes de pasar a la ronda de preguntas agradecer pues a la universidad de turco la universidad donde estoy haciendo el doctorado por financiar la investigación al grupo de la amazonía de la misma universidad por todo el soporte técnico y en general soporte de toda la investigación a CERFOR que no sería posible pues esta investigación de conocer más sobre toda nuestra amazonía peruana en términos florísticos si no hubieran compartido datos del inventario nacional forestal y también a SSS pues que es el centro tecnológico de ciencia de Finlandia que muchos de estos análisis pues toman mucho tiempo mucha memoria y no pueden ser realizados parte de esto no puede ser realizado con una computadora normal no tiene que ser generado en supercomputadoras y ahora sí pues podemos pasar a la ronda de preguntas si alguien está interesado en conocer más acerca de lo que este grupo de la amazonía en turco hace pues pueden seguir la página buscarlo en internet conocer un poco más acerca de las investigaciones que hacemos posibles colaboraciones que se pueden hacer información que hemos generado y básicamente eso era lo que yo quería mostrarles y yo creo que ahora podemos pasar a la ronda de preguntas para hacer esto más didáctico voy a dejar de grabar ahora y para que digamos la presentación esté disponible únicamente la presentación para las personas que no pudieron participar y luego vamos a seguir con la discusión no se preocupen pueden ir escribiendo las preguntas en el chat no se preocupen no se preocupen